Pero creo que me acabo de dar cuenta que ya es muy tarde para conseguir mi cuerpo de verano. Ok, sí, así ha pasado el verano. Ya estamos en agosto, se me fue. ¿En qué momento pasó el verano? Nunca me puse un traje de baño. O sea, yo tampoco. Yo creo que tengo como, sin meterme a una alberca, es que siempre, o sea, sí he ido, pero no me meto. Ajá. Tengo unos tres años. ¿Neta? ¿Por qué? O sea, bueno, a lo mejor en algún momento me metí, no me acuerdo. ¿Por qué? Pero no me meto, no me gusta, güey. Prefiero, o sea, me gusta estar. ¿Te gusta el agua? Porque también sé que te bañas a oscuras. Sí, pero no me gusta, no me gusta tanto el sol y, no sé, no me gusta tanto meterme a las albercas. ¿Eres un vampirito? Sí. Sí, güey, me gustan las sombras. Por eso todo esto es negro y ya tapamos todo, güey. Sí. Pero sí, no tenemos cuerpo de verano definitivamente, güey. Definitivamente. Y ya, me acabo de dar cuenta que eso pasó. O sea, el verano pasó y realmente no. ¿No has hecho ejercicio? Pues no. No, no, cerraron todos los gimnasios, cerraron todos. Hay gente que dice, tú qué vas a gimnasio. Pues sí, yo antes sí iba, sí iba mucho a hacer actividades físicas. ¿Era raza gym? No, no tanto gym, pero, güey, déjame ir mínimo una vez por semana y cansarme, cabrón. Y que toda la semana me duela. Pero, ¿sabes? O sea, sentir que mi cuerpo se está moviendo. Sí, yo empecé, o sea, yo también, yo no dejé de correr, pero yo nunca hacía ejercicio de upper body, de la parte del cuerpo. Y eso hace como dos semanas, güey, me dolió como cinco días todo el cuerpo, güey. Si no duele, no sirve. Sí, luego ya lo dolió ese día, me dolió menos. Pero, madre santa, yo nunca he ido al gym, güey, o sea, jamás. ¿Cómo que nunca he sido al gym? O sea, he ido, nunca he ido al gym, jamás he ido. ¿Por qué? Yo creo que hacía un gimnasio ahí, he ido como unos, dos o tres veces. O sea, a ver, ¿no te has metido en una alberca? ¿No has ido a un gym? ¿Qué haces? A una alberca sí me he metido, hace mucho que no me meto. Y voy a, si hay una albercada voy, pero casi nunca me meto. Pero a gyms no, o sea, jamás he sido miembro de un gym, jamás he ido recurrentemente a un gimnasio. Corre, güey, corre y juego a fútbol. Igual y, igual y te va a gustar bien cabrón. Igual eres de esa raza que una vez que se mete se obsesiona en cabrón. Y cambia su cuerpo bien cabrón. Podría ser, güey. Creo que si te obsesiona, sí, eres de las que se obsesionaría. ¿Quién sabe? Ojalá, güey. Están buenos, pero pues ahorita están cerrados porque aparentemente son, eran uno de los lugares donde más fácil podías contagiarte. Sí. Y sí, esta es la primera vez. Vi que había protestos de ese pedo. Sí. Y luego me... Los dueños de los gyms protestando. Ajá, pero me topé un tuit hace rato, güey, que eran unos vatos bien mamados afuera de un gym haciendo ejercicio como protestando. ¡Ábranlo! Sí, y el caption decía que estos pendejos están probando que afuera de un gym sí se puede hacer ejercicio. Entonces le están dando la razón a por qué están cerrados, güey. Ajá, sí. Los saludos a la raza que va al gym, la neta, chingón, qué bueno que están cuidando su cuerpo. Pero creo que sí está bien que no estén abiertos los gimnasios. ¿Tú crees? Sí. Pues depende, si queremos... Nos duele, sí, si queremos salir de esta mierda. Si estamos con la agenda de queremos prevenir contagios, pues sí. Más contagios, pero está cabrón. Cada rato hay más y más noticias de fiestas que están saliendo, de gente que están separando. Y es que el humano es un ser social. Entonces está bien cabrón. De todas las cosas que nos puedes pedir. O sea, nos puedes pedir de repente, ok, nadie viaje a Corea del Norte. Va, te lo tomo. Nadie haga esto. Ok, va. Este, pero sí, el dejar de salir y dejar de juntarte con otros humanos está bastante cabrón. Está... Para los humanos. Como humanidad, naturalmente, igual y si nos cuesta mucho y... Sí. Y más porque antes éramos hiper sociales. O sea, antes teníamos la libertad de ir a todas partes del mundo. Ya vimos una era en la que los vuelos son baratos. Entonces ya podías... Eras libre, güey. Podías viajar y ahorita... Ahorita era un lujo. Era un... Ay, déjame, me separo de todos. Hoy me lo voy a pasar todo el fin de semana encerrado. ¿Sabes? Era un... Un lujo encerrarte, sí. Ajá, de que güey, déjame, me encierro. Esa la verdad a todos. Y este fin de semana es para mí. Y ahorita es de que, bueno, ya. Ya fueron muchos fines de semana para mí. Para mí está de la verga. Me caigo mal. Sí, ya te... Pero bueno, también creo que... A la gente le... O sea, creo que... Creo que hay muchas personas que no saben estar solos. O sea, no saben convivir consigo mismo y esta cuarentena a lo mejor ha ayudado a mucha gente a poder convivir consigo mismo. Definitivamente ha cambiado las cosas, para bien o para mal. Hay gente que se ha hecho millonaria. Hay gente que se ha metido en varo. Hay... Acaba de llegar... Apple acaba de valer dos trillones con T. No sé cómo se traduce trillones. En trillion a español. Son... Son two trillion, o sea, en... En español son dos billones. Billones en español. Sí. Fuck, man. ¿Qué caos? Ahora vale más Apple que Canadá. ¿Qué mamá? Italia, Brasil. No sé si está más que el GDP de México. Este... Sí, seguramente. El producto interno bruto... El Estados Unidos cuánto es como six trillion o cuánto es... Es una mamada. O trece euros, sí. Ajá. Pero pues yo... Pero... No sé si sea más grande que México, la neta. Pero es más grande... Es más grande que Brasil, Italia y Canadá. Qué mamá. Y Apple, los celulares. Porque pues ahorita lo que viene es... No importa que haya una pandemia, todos tienen que tener un celular. De hecho, sus ventas aumentaron. Sí. Las ventas de un montón de cosas aumentaron. Yo sé de gente que se metió un varo vendiendo mascarillas y vendiendo cosas. Yo sé de gente que le fue bastante bien. Yo no me metería en ese negocio. Sí, yo tampoco. Pero... Y me han llegado ofertas de raza que... Sí. Con marcas de marcarillas y cosas así. Que... Nada para... Y aparte ya... Ya tengo un clip de este podcast en el que digo que... En el que tiramos mierda a las marcas de mascarillas. Entonces no quiero... ¿Y qué? ¿Alguien te dijo algo? Sí. O sea, también, por ejemplo... Es que eso... Está cabrón porque... ¡Pinche gente, güey! Esto se está... Digo, no he hecho eso, pero sé que si algún día promociono una marca de mascarillas... Voy a recibir ese pedo. Claro, totalmente. Como por ejemplo cuando les diré mierda a los giveaways. Y hace un chingo, hace cuatro años hice un giveaway de mi libro. El primero, el México lindo. Y pues obviamente de repente... Pero una cosa es... Es que ni siquiera se llama... ¿Promoción a tu propio producto? Sí, digo, fíjate que me lo mencionaron amablemente. Entonces no hay tanto, pero... Y aparte se vale cambiar de opinión. Hace tres años este pedo era nuevo. Ya que pasan tres años y todo el mundo se lleva... Los tiempos cambian. Estar trayendo... Estar buscando cosas del pasado para ofenderte, no mames. Si estás en un nivel especial de... De especialito.